Desde su inicio en España, la arquitectura ha sido una disciplina enraizada en estratos sociales burgueses y clasistas con un carácter predominantemente masculino, haciendo que la incorporación y la integración de las mujeres a una fecha actual sea una tarea difícil. Hasta la década de 1930, las mujeres no tuvieron ese privilegio. Matilde Ucelay fue la primera mujer en romper esa barrera, obteniendo su título en 1936 por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ucelay abrió este camino y detrás de ella se titularon otras mujeres, entre ellas Margarita Mendizábal Aracama, de aquello de Vitoria Gasteiz, en 1956, y Elena Regui Cruz López, de Irún, en 1958, que fueron las primeras vascas licenciadas en el Estado español. La Ley Estatal sobre la Ordenación de Enseñanzas Técnicas de 1957 empezará a romper con el carácter elitista en la formación, y a partir de ese momento se abrirán nuevas escuelas en toda la península. El aumento del alumnado femenino en las escuelas de arquitectura será mucho más tardío, en España, a mediados de la década de 1970, y en Euskadi la incorporación de las mujeres a la arquitectura llegó aún con más retraso. La primera mujer colegiada en el Colegio Oficial Vasco Navarro fue María Teresa Cadevilla Bermejo, en la Delegación de Navarra, en 1967. Y la primera arquitecta colegiada en el País Vasco fue Teresa Unsurrunzaga Goicochea, colegiada en el Coan de Guipúzcoa, en 1970. La Universidad del País Vasco no contó hasta 1977 lo que sería el inicio de la futura Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián. Y María Montserrat Ruiz Fabré será la primera arquitecta licenciada en esta institución en 1979. Desde aquellos inicios, la presencia femenina en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián irá siendo cada vez mayor hasta llegar a nuestros días. Esta investigación ha intentado arrojar la luz a la real situación de las arquitectas en el País Vasco, explorando los tres espacios más importantes de esta profesión, la formación, la vida profesional y el reconocimiento social.